¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de inglés ¿No es fácil con Rocío Vago? El día de hoy tenemos una clase en nuestra materia. ¿Cuál es cuál? Veremos cuál es la diferencia entre test, exam y quiz. ¿Qué? Ya, quiz. Hoy veremos la diferencia entre estos tres términos en inglés que en español se dicen todos igual, pero en inglés son tres. Así es que ya sabe, corra, vuele. Tráigase todo su equipo para que tome debida nota de esto, porque créalo, créalo. Es importante conocer estas palabras y su uso adecuado. Así es que ya sabe usted, ponga mucha atención. La primera parte de la clase es en inglés y posteriormente repito todo en español. Así es que la primera parte es una práctica de listening. Le anticipo, esta clase va a ser francamente muy breve porque es bien sencillo. Sí, yo no lo quiero tener aquí más tiempo del necesario. Así es que ponga atención y comencemos. See. Succo. So, we have test, quiz and exam. If you look at the dictionary, you will find like all of them have the same meaning, but it is the same. And no, no, not really. There are some differences. So, let's see. First, exam sports. An exam has to be long. Well, it is usually long. Yes, it's an exam. And most exams will cover all of the material that the course has covered so far. Yes, so the exam covers everything what you have seen in one class or course so far, so up to the moment of the exam. And some instructors consider the exam grade as one-third of your total score for the class or even more. Yes, sometimes one exam makes everything. So that is an exam. And of course it's something like this or any other. But that is an exam. And we also have quiz. A quiz usually does not have as much impact on the student's grade. No, it's not like an exam. In fact, some instructors don't use the quiz grade at all in determining the course grade. So, yeah, it's something like a practice. It's not an exam. No, a quiz could be something like this. Choose a snack. Or, which animal are you? Or something like that. Or something like that. Even this is a quiz. Yes, you need to find the way for the ladybug to get to the plant. It's a quiz. Could be something really simple. A couple of questions or a practice or something. But anyway, a quiz and an exam are part of something scholar. So, you are in a school. You are studying something. But we also have tests. Tests is also considered as an exam. Tests are commonly longer than quizzes. Yes, for sure. And a test may consist on writing an essay, for example. So, that is a test. And there are different kinds of tests. And not only academic. No, no, no. Not only at school. Like driving test. Yes, it is a test. And a mechanic can make a test of the engine of your car. It is a test. I'm going to test the engine. Or something like that, they say. And a scientific can run a test. Of course, they are testing something. And they run a test. So, nobody is making an exam. No, it is a test. And how about a doctor? The doctor can test someone. It's not an exam. The doctor is going to do something. Probably lab test or something to check the people's health. But that is also a test. And, of course, at school. Yes, you can call test or exam. But, trust me, an exam is a big deal. A test could be something way, way simpler. And a quiz could be just a practice. Could be even a game. That is a quiz. So, got it? Ya le dije que iba a ser cortita, pero es importante que usted sepa todo esto. Si no entendió completamente todo lo que dije, le sugiero volver a ver la parte de inglés cuantas veces haga falta hasta que haya captado todo lo más posible. Es una práctica de listening. Y ahora sí después podemos proceder a la parte de español. So, let's switch to Spanish. Shook. Tenemos test, quiz y exam. Probablemente quiz sea muy poco conocido para algunos de ustedes. O simplemente desconocido, ¿verdad? Bueno, pues que cree que no necesita usted saberlo. Pero el punto es, si ve usted en un diccionario inglés-español, va a encontrar que los tres significan lo mismo. Significan examen en español. Ese es el punto. Pero, ¿son realmente lo mismo? ¿Son exactamente lo mismo? No. No, 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 no. Hay diferencias. Mire. Un examen. Tiene que ser largo. Bueno, no tiene que ser, pero regularmente lo es. Es un examen. An examen has to be long. Tiene que ser largo. Most exams will cover all the material that the course has covered so far. La mayoría de los exámenes cubren todo el material que se ha visto en el curso hasta el momento del examen. ¿Sí? Sí, un examen regularmente cubre todo. Pero a veces es un examen del último módulo, del último algo. Pero sí va a cubrir todo lo que está en un cierto material. Ahora, algunos profesores o instructores consideran el resultado del examen como un tercio del total de la valoración de la clase o del curso. E incluso más. Por supuesto, hay exámenes que van a ser la valoración total. Por ejemplo, un examen de admisión para entrar a la universidad o algo. Aquí no hay más que eso. Lo que sacó en el examen y punto. Y en algunos cursos y materias también el resultado del examen es el resultado final. El punto es, un examen es algo muy importante. Es algo que va realmente a convertirse en una valoración, en una calificación. ¿Sí? Ciertamente, el examen nos va a arrojar una calificación. Ahora, tenemos el quiz, que ya le digo, si ve usted en el diccionario también va a decir que es un examen. Pero la realidad es que un quiz es una práctica. No tiene tanto impacto en la calificación del estudiante. Y muchas veces ni siquiera lleva ninguna calificación que afecte el resultado final del curso. Porque un quiz puede ser algo como esto, así de simple. ¿O qué tal realizar esta practiquita? Claro, es un quiz para niños pequeños. Pero el niño tiene que encontrar el camino para la Ladybug a la planta. Así es que es una práctica. Una práctica didáctica. No es un jueguito nada más. Es una práctica. Y sí, va, el profesor va a ver cuál fue el resultado. ¿Lo hizo bien? ¿No lo hizo bien? Bien, puede ser también algo como esto, de preguntas y respuestas. Existen muchos tipos de ellos. Pero lo que es un hecho es que tanto el quiz como el examen son parte de una formación académica. Forman parte de un curso, de un algo que se está estudiando. Es algo relacionado con la escuela. Porque tenemos ahora test. También en el diccionario aparece como examen. Pero le voy a decir. Bueno, en primer lugar, un test es probablemente más largo que un quiz en la escuela. Y un test puede consistir, por ejemplo, en escribir un ensayo. Sí, ya no fue lo mismo hacer un examen que un test. El test puede ser como un quiz, pero un poquito más largo. O puede ser una práctica como un ensayo. Pero sí va a ser calificado. Ahora, hay una cosa. Hay diferentes tipos de tests. Y no todos son académicos. No, para nada. Mire usted, por ejemplo, un test de manejo. Es una prueba de manejo. De tal forma que para nosotros en español, test vendría siendo más bien prueba. Pero a nosotros nos confunde también el término. Porque a un examen de la escuela le podemos llamar prueba. Entonces, sí puede ser una prueba de escuela, pero también una prueba de manejo. O el mecánico puede probar la máquina del motor de un auto. Sí, le vamos a hacer una prueba. Es una prueba. Pero créanme, no le van a preguntar nada a la máquina. Y aquí, estos muy simpáticos científicos están haciendo algunas pruebas. Sí, en inglés se dice correr una prueba. No hacer. They don't make a test. No, they run a test. Pero el hecho es de que están realizando pruebas que no son exámenes de nada. Aquí sí pueden ser exámenes de algo. Un doctor puede hacer unas pruebas o examinar físicamente a la persona, mandarle exámenes de laboratorio. Pero el doctor está haciendo algunas pruebas de algo que no tienen que ver con los conocimientos del paciente. Así es que sí hay otros tipos de pruebas que no son solo la académica. Por supuesto, en la escuela se hacen pruebas. Pero créanme, no es lo mismo una prueba que un examen. Un examen es eso, así como su nombre ya lo es. ¡Ay! ¡Asusta! Pues no, no debe de asustar una cosa así le digo. Si uno ha estudiado bien, un examen es pan comido. El problema es cuando no... Ok, entonces. Quiz, test y exam. ¿Son lo mismo? Eh, no. ¿Got it? Yes, yes, I know you got it. Por supuesto que lo entendió. Y ya sabe que si no lo entendió, siempre puede hacerme preguntas. Yo aquí estoy precisamente para ayudarlo. ¿A qué? Pues a aprender inglés ahora sí y de una vez por todas. Porque ya sabe usted que hablar inglés abre puertas. Yo estoy más que convencida de ello. Así como estoy convencida y más que convencida de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!